cómo están muy buenos días y aquí estamos pintando terminando las rejas de la casa de osito que parece que está con problemas técnicos qué pasa miren cómo está mire corta y qué vas a eso ahí están sus rejitas blancas falta el sector de allá super cuerda taquillera viste lo tengo que tener amarradito ahora él está suelto porque está conmigo se fijan puede hacer todas sus cosas pero siempre tengo que tenerlo amarradito durante el día porque él está con tratamiento ya entonces como está con tratamiento y le cuesta caminar y como ustedes pueden ver tiene sus rodillas mira te fijas ahí aquí ahí ya todo eso yo no lo puedo dejar suelto todo el día porque se rompería más las más sus piernes citas ya entonces hay que tenerlo en hay que tenerlo con amarradito porque afuera no hay pasto entonces él arrastra esa parte de su pierde en su patita está rota está ramillada ya entonces no puedo dejarlo suelto todo el día cuando él está conmigo está suelto juega llora grita silva está de feliz así como ustedes lo pueden ver así que es el día de osito pintando ya que tengan un buen día chiquillo